De nuevo la situación meteorológica de este martes ha estado marcada por esas nieblas en muchos puntos de la provincia de Urense a primeras horas de la mañana y después teníamos sol, se despejaban las nieblas, esa nubosidad que aparecía media y alta dando lugar como decimos a una jornada soleada, jornada anticiclónica en la que las temperaturas mínimas han sido muy bajas durante la noche y a primeras horas de la mañana y ya por el día han ido escalando esos números para en muchas localidades constituir un día y una temperatura bastante agradable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si es que van a poder ver en la imagen de satélite como tras el paso del frente que teníamos en la jornada del lunes, en el martes quedábamos con esa nubosidad sobre todo estancada al norte por esa circulación y esos vientos que les decimos que tenemos estos días de nordés que provoca esa nubosidad en el extremo norte. Y en cuanto a lo que vimos en temperaturas, a los registros de temperaturas, como les decimos, valores muy frescos. En muchas localidades de Galicia podemos ver esas mínimas, mínimas de tan solo 3 grados, tanto en la ciudad de Lugo como la Dorense. Mañana muy fresca en estas localidades y destaca por la contra esa mínima de 12 grados que han tenido en la ciudad de Acoruña. Y las máximas, como vemos, pues valores bastante frescos, sobre todo cuanto más al norte, Santiago y Lugo se quedaban con una máxima de tan solo 15 grados, temperaturas más altas al sur con esa máxima de 19 que tenían en Pontevedra y en Vigo y Ourense se quedaba con esa máxima de 18 grados. En cuanto a los registros de nuestra provincia, podemos ver como las mínimas han sido muy bajas. En nuestra provincia también destaca ese valor de tan solo 0 grados de temperatura mínima en Maceda, 5 de mínima que teníamos en Celanova. Y las máximas vemos como los valores muy suaves, destaca ese valor de Rivadave con 18 grados, pero también máximas que no subieron más de los 12 grados como pasaba en Celanova. En los registros de más al este de nuestra provincia destacan esos valores mínimos, registros bajo cero ya en localidades como Berín que alcanzaba esos menos 2, 2 grados bajo cero, un grado bajo cero en Viana, Dovolo y las máximas pues bastante suaves. Pueden ver que Berín alcanzaba esos 16 de máxima, pero en Sizo de Limia llegaban tan solo a esos 12 grados de temperatura máxima. ¿Qué es lo que va a suceder el miércoles? Pues continuamos en situación anticiclónica y es que el anticiclón poco a poco va variando su posición y está cada vez centrándose más, su centro cada vez está situándose más hacia el noreste de Europa y así es poco a poco a donde va a ir caminando. Pero de momento mientras está ahí en esa posición ejercerá su influencia trayéndonos tiempo seco y soleado. En cuanto a la inestabilidad del Mediterráneo tiende a disiparse cada vez más y va a entrar también esa borrasca blase, va a ir despazando hacia centro Europa, por lo tanto la inestabilidad en la zona del Mediterráneo tenderá a ir remitiendo poco a poco. Vamos a ver lo que sucederá en la provincia de Urense. Tendremos por la mañana situación habitual de estos últimos días, esas brumas matinales sobre todo en esas zonas de Ribeira de nuestra provincia y la probabilidad de alguna nube media y nube alta que al llegar la tarde se disiparían dando lugar como decimos a una tarde otra vez de nuevo de cielos despejados en nuestra provincia. En cuanto a los vientos van a ser del nordés serán flojos en general en la provincia pero tendrán intensidad moderada sobre todo en esas zonas de alta montaña. Y en cuanto a temperaturas no hay grandes cambios y acaso algún ligero ascenso en las temperaturas mínimas pero vamos a seguir aún con noches frescas. Así en un es esperamos esa mínima de 7 grados, 8 en Rivadavia, 3 en Sinzo, 3 en Berín, probablemente igual ya no se alcancen esos registros bajo cero pero seguirán esas temperaturas bastante frescas a la noche. 3 de mínima en Viana, 4 en Castro Caldelas o 6 de mínima que tendremos en Obarco, las máximas sin grandes cambios, máxima de 18 en Urensa al igual que en Rivadavia, máxima de 15 en Maceda o en Sinzo. Al igual que en Obarco, ambiente más fresco en Castro Caldelas y Tribes con esa máxima de 13 grados, 15 en Viana o 18 incluso que esperamos alcanzar en Berín. Y en Galicia en esta jornada también de nueva situación anticiclónica, de nuevo seguimos con esa situación anticiclónica pero con algo más de nubosidad como viene siendo habitual en estos días en el extremo norte de la comunidad. Y es aquí por la mañana donde podemos tener, sobre todo en el nordés, podemos tener alguna precipitación que en general esperamos que sea débil. Cielos mucho más despejados cuanto más al sur y esa probabilidad de brumas matinales en el interior de la provincia de Lugo y de Urense. Al llegar la tarde se disipan esas nieblas de nuevo y tendremos un ambiente ya mucho más despejado en el extremo norte. Ya no esperamos esas precipitaciones por la tarde aunque sí se mantendrá como viene siendo habitual en estos días esa nubosidad. En cuanto a los vientos esperamos que sean del nordés, serán flojos en el interior a excepción de las zonas montañosas donde ahí serán moderados y también en el litoral donde también tendrán una intensidad moderada. Y en cuanto a temperaturas, ligeros ascensos en las temperaturas mínimas y en las máximas sin cambios. Así en la ciudad de Lugo esperamos esa mínima de 7 grados, 8 en Santiago, 11 en Fisterra, 9 en Pontevedra, 8 en Vigo. Las máximas sin cambios, 14 de máxima en Lugo, 16 en La Coruña o en Ferrol, 15 en Santiago y ambiente más cálido al sur con esos 19 que esperamos en Pontevedra y 20 de temperatura máxima en Vigo. Vamos ya con lo que sucederá en el resto del territorio. Tendremos en la península ibérica esos cielos con algo de nubosidad, sobre todo en el área cantábrica, el norte de Galicia, área cantábrica, la zona también del Alto Ebro, el norte del sistema ibérico. Ahí tendremos esa nubosidad y esa probabilidad de precipitaciones que serán débiles. Cuanto más hacia el sur, ambiente más despejado. Continúa la inestabilidad aunque tiende a ir disminuyendo en las Islas Baleares con probabilidad de precipitaciones de carácter tormentoso. Y también la inestabilidad se queda sobre todo en el sur del litoral valenciano y también en toda la zona sureste del litoral mediterráneo. Ahí quedarán esas precipitaciones y esa nubosidad que ya decimos que poco a poco irán perdiendo intensidad en cuanto a Canarias, cielos con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones, sobre todo en las islas más occidentales. Este día las temperaturas no tienen cambios en el territorio. Les contamos hoy que durante todo este mes de noviembre, prácticamente desde principios de mes hasta finales, podremos observar la lluvia de las estrellas, las leónidas. Porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar de las perseidas en verano, pero existen a lo largo del año numerosos momentos en los que podemos ver las lluvias de estrellas. En este caso, este mes tocan las leónidas y la noche de mayor intensidad, en la que mejor se van a poder ver, es decir, el mayor número de meteoros por hora, será la noche del 17 al 18 de noviembre. Pero ya les puedo decir que prácticamente esta noche sería una buena noche para su observación. Podemos aprovechar este tiempo anticiclónico y despejado para verlas. Y es que la causa de estas estrellas fugaces son los restos del cometa 55P Tempel Tuttle. Y es que este cometa tiene una trayectoria alrededor del Sol de 33 años y la próxima vez que su trayectoria se vuelva a acercar a nosotros será en el año 2031. Y esas lluvias de estrellas de leónidas serán mucho más intensas y la podremos disfrutar aún en mayor plenitud. Por lo tanto, les invitamos también que esta noche puedan disfrutar ya de esta lluvia de estrellas. Con esta información nos despedimos deseándoles que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana en El Tiempo en Telemiño. Gracias por su atención. El Tiempo en Telemiño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!